Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Gol! 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 Tiro, no saldrá, no saldrá. Tiro, no saldrá. Tiro, no saldrá. Tiro, no saldrá. Cuidado con los tiros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adi! ¡Adi! ¡Cinco! ¡Una niña! ¡Nueva! ¡Dios! 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 ¡Bien! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Dime, dime, no te veo muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, Sartos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bush, push! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Boom! ¡Bien! ¡Vamos! A ver, ¿no? No. Pero sigue cayendo a la gotita. ¿Eh? Se sigue cayendo a la gotita. Joder. . . ... ... ¡Es muy retrieval! ¡Ana! ¿Pasto? ¡Ya salve bien! ¡ getting ready, getting ready!! ¡Ocho! ¡立ete! ¡Buenos bien! ¡Buenos ies! ¡Gran, gran! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, 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 dos, dos! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, pero después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues, sí me había llamado. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, gracias ayer, papá. Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 José. ¡La gloria, la gloria! ¡Un mano solo! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ale! Gracias. Gracias. Vamos a ver si voy. ¡No, no, no! ¡Vamos! Me toca. ¿Cuatro? ¡Buenos! ¡Aler! ¡Aler! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 ¡Oh! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!